Y una marcha en protesta se registró esta mañana por parte de gremialistas del mercado La Ramada hasta el Consejo Municipal rechazando el traslado al nuevo mercado. Los ambulantes de La Ramada realizaron esta marcha en rechazo al traslado que pretende realizar con ellos el municipio al nuevo mercado del Distrito 10, ya que supuestamente no se socializó con ellos este proceso. Por tal motivo, la movilización llegó hasta las puertas del Consejo Municipal. Hemos confiado en él, la representación del sector, pero lastimosamente se ha convertido en un traidor. Nos quieren someter a una ley municipal donde nosotros no hemos sido parte de la elaboración. Nosotros estamos saliendo en defensa de nuestras fuentes de trabajo. Y si el Consejo, las autoridades tienen que hacerle, tienen que hacerle el consenso de todos los sectores. ¿Ustedes no están de acuerdo con lo que les han dicho? Nosotros no sabemos, no somos parte de esa ley, por lo tanto nosotros desconocemos. Entonces, eso es nuestra protesta, porque vienen atropellando, queriendo imponernos leyes que nosotros no sabemos. El sector gremial alega que el concejal Jesús Cahuana no debería creerse representante de los comerciantes y piden su renuncia al cargo, ya que solo buscaría su beneficio propio. Tiene que sentarse el Consejo en pleno con el sector gremial para poder consensuar cualquier situación que haya. Esta ley está mal hecha, porque hay una ordenanza 010-2011, donde dice las medidas y cómo tenemos que irnos en común acuerdo. Sin embargo, ha sacado una ordenanza sin consensuar con el sector y ya no más él dice trasladar sin invitar a nadie. Entonces, por eso es que vamos a pedir el revocatorio de este señor y en junio estaremos en la corte, primero en el Gran Cabildo y después en la corte para hacer la revocación de todo. Desde el Consejo Municipal prefirieron no brindar declaraciones mientras se mantenga la medida de presión en las puertas del legislativo. En caso de no tener una respuesta pronta por parte del concejal Cahuana, los comerciantes intensificarán las medidas.